Somos los primos de MHT Allá nos está esperando el compa Liebre, estábamos en un Uber Porque andábamos en una reunión pero llevamos para allá con todo Primeramente yo, a ver que sale Somos los primos MHT, saludos Aquí como pueden ver llevamos en una calle ¿Se acuerdan de esta? ¡Ay cabrón! ¿Se acuerdan de esta calle cuando les grabamos en la otra toma de la capillita? Aquí vive el compa Orlando Pero no queremos ver, llevamos para allá Aquí íbamos en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? Mango La calle se llama Durazno creo pero... Mango Mango Ciruelos, mango Pero aquí... Bueno aquí vamos con la pan reina Como pueden ver llevamos aquí en una calle No sé si se acuerdan de esta calle Como pueden ver llevamos aquí ¿No se acuerdan de aquí donde estaba? ¡Ay güey! ¿Qué tal amigos? Aquí ya vamos llegando Con estos chavalonas, aquí nos estaban esperando Llegamos un poco tarde porque estamos en una reunión Pero ¿qué? ¿Y a qué horas tienen aquí? Desde las cuatro y media Viene siendo ahorita la... Cinco ¡Ajá! Ahora les vamos a mostrar otra ruta, otro camino Cómo llegar a la capillita Aquí está una tequilera ¿Qué? Aquí en Eslovacán La tequilera del compa Torti Aquí tenemos... Allá fue por donde subimos la otra vez Ahora vamos a subir por acá A ver qué tal nos va Porque la neta... Yo no me sabía esta ¿Quién se sabe usted también? Yo me la sé, compadre ¿Sí se la sabe? Yo me la sé, me la enseñó el compa Halloween Ajá, el Halloween la enseñó No, es que ahora no puedo venir porque anda jalando Pero esta ruta me la enseñó el compa Halloween Vamos a ver... Esta es otra ruta Es a un ladito A un ladito de la otra entrada Aquí viene siendo unos cuantos metros A un ladito de la tequilera Este... Vamos a tratar de grabar tomas bonitas Y otra forma de llegar a la capillita Llevamos veladoras Como les habíamos dicho en el anterior video Porque le prometimos también al compadre güero Cuando andaba un poco malo Pero ya anda bien el vatura Ya, gracias a Dios andamos al tiro Ya... Uta... Como le decimos, veníamos de un compromiso Los primos MH Nos invitaron a una pequeña reunión Y de allá venimos En chinga nos trajo un amigo No podemos decir el nombre pero nos trajo Hay que ponerle el padrinito también Para que no diga Sigan viendo Estas tomas No se alcanzan a ver Acá ven estos chavalones Saludos carnes El compa Ferras que andaba de gira también Pero ya andamos aquí todo el crew Nomás nos faltó el compa Toro Vega Yo extrañaba a compañeros El compa Toro Vega El compa Halloween que Esos vatos se acaban laburando Sigan viendo estas tomas Para ver como nos va Saludos Ok Aquí estamos Para que lado es el camino de la capillita Aquí está mi compadre Ellos saben, yo no sé Por ese camino va Subes para la capillita y por acá O este camino no sé si se acuerdan Es el real Para la capillita este camino Este camino no sé si se acuerdan Fue cuando grabamos Donde sale en un puentecito Donde sale en un puente Ahí cabrón me ando gando Sale por un puentecito Ese es aquí Pero estos vatos nos llevan Por otra ruta Que es para acá A ver como nos va Si no nos regañan Estos chavales dicen que si se puede pasar Y pues vamos para allá Ya me vengo un poco cansado Está más cansado de esta ruta Que la otra Mamá Vamos a ver que más grabamos Porque ya vengo bien cansado Esto es aquí el cerro No sé si alcanzan a ver de aquí La cruz La cruz Hasta allá vamos a ir ¿Si alcanzan a ver esa cruz? Hasta allá Vamos a ir Entonces sigan viendo estas bonitas Tomas Otra ruta Otro camino A la capillita Esto es aquí en Eslavocano En los Membríos Jalisco Como pueden ver Ya vamos aquí Subiendo Esta ruta Este camino Como les digo Por otro lado Todo esto lo estamos haciendo Para ustedes Para que Vean más aventuras Más diversión Se entretengan un rato En su casa Si vienen todos Voy a mostrarles una toma para allá Aquí es una Aquí se ve la carretera Es una pequeña Doma Mucha gente se va Por este lado Cuando quieren hacer ejercicio Se van por la de adelante y por atrás Allá están todos Vienen navegando Aquí ya vienen todos Estos morros Ya venimos bien agotados Agitados Porque Está largo el tramo Para llegar a la capillita Por este camino Atrás de nosotros nos viene el compa Perras Allá viene echando mandil Lo están regañando la novia Porque se vino sin permiso ¿Qué dice güey? Como pueden ver Ya vamos un poco cansados No sé ¿Para dónde me llevan? No sé qué es la que está ahora Aquí damos vuelta Ya creo que ya llegamos a donde es Falta mucho para llegar Pero Para incorporarnos al camino Sigan viendo esas tomas Para que sigan divirtiendo En estos tiempos Que no se pueden salir Saludos Veníamos nomás Yo Dani Chagotinanda Chulada, chulada Ya nos metimos ahora si el camino donde vamos a llegar A la capillita es otra ruta más cansada Yo no hubiera venido por aquí La mera verdad Pero hay que ir A mostrarles más contenido para ustedes Somos los primos MH Aquí en la siguiente toma van a ver una vista más preciosa Aquí ya van estos chavalones apurados por llegar a ese día al destino Ahí va el compa Ferras mensajeando Porque les digo que lo regañó la novia Pero ay muchachos se sale sin permiso Bueno Andan solteros pues Pues por eso vienen así Pero aquel chavalón tiene novia y pues Te respeta pues A uno anda libre como un pajarito Saludos Aquí ya les digo la vista Aquí tenemos Eh perras Aquí tenemos al compa Toro Pues muestralo Toro saluda Saluda güey El compa Chapito trepando árboles No se puede ver Está en una junta también el compa Halloween Como les dije Vean nomás que bonita Esa es una pequeña toma épica Esa es una fotografía Mira Ahí está la foto que querías A ver si la quieres la tomas del video Como pueden ver aquí vamos a tomarnos unas pequeñas fotos Porque les digo estamos preparando una sorpresa Y tenemos que hacer varias tomas para la sorpresa Allá se alcanza a ver la presa Como les decía ya se va secando la pobre presita Está la carretera Entonces sigan viendo estas pequeñas tomas O sea aquí en la capillita El compa Ferra ya va hasta allá Porque les digo anda Andan regañando Y ahorita ya vamos en una toma Ya no se cuanto falta ¿Cuanto falta compadre? No ya falta poquito Unas cinco minutos Unas dos vueltas más y ya Cinco minutitos Unas dos vueltas y ya A mostrarle la capillita Entonces aquí es una bonita vista Para allá Ahí está el cerro Ahí está la vista del sol A ver si no la se encandila Una piedra Una foto Saludos Pueden ver Es una pequeña toma épica Mira miento la piedra que cae en la malla Es una piedra Pero caí por abajo No va a ver el coche Como pueden ver Aquí estos chavalones andan jugando Entonces queda un buen largo Como pueden ver Ya casi llegamos Ya casi llegamos Unos cinco minutos Sí ya Unos cinco minutos Cinco minutos Espero que estén Divirtiendo O entreteniendo un rato Con estas tomas También salimos a hacer un poco de ejercicio Pues y de una vez Se nos ocurrió grabar Porque nos pusimos todos de un propósito De bajar Un poco No de bajar Pero hacer ejercicio Porque Ya no andamos huevoneando mucho Aquí vienen estos vatos ¿Algo quieres decir compa chapito? Que aquí hay muchos árboles Cirvelas Mangos Guayabas Guamuchiles Tela araña Andamos aquí Desfrutando de la naturaleza Un bonito aire Como pueden ver Como pueden ver Ya casi llegamos Mira Ahora sí se vemos más cerquita La capillita Este Ya me cansé de hablar Ojalá que mi compadre güero Me haga el paro de hablar Porque ando bien cansado Pero aquí ya vamos llegando ¿Qué compadre? ¿Qué compadre? No ya Ya vamos llegando Ya vamos llegando Vamos a llegar por la parte de atrás No subimos esta vez los escalones Como vieron Fue otra ruta Otro camino Este Es por atrás Se andaba cayendo Disculpe se andaba cayendo la cámara Híjasela Apenas la compramos la cámara Con esta que estamos grabando Ya la íbamos a tumbar Esperen próximamente Sigan apoyando La mera verdad El apoyo se siente A la gente Muchas gracias que lo hace con todo corazón A la gente también Que nos decía el mal Muchas gracias también Bendiciones Ya hay críticas por aquí y por allá Pero agarramos las críticas buenas Para subir puro para adelante Y aquí vemos Vamos bajando Ya casi llegamos La siguiente toma Ya vamos a estar más cerca Entonces saludos Y bendiciones Eso compadre güero Viene con todo Aquí ahora si Ya vamos Más Cerca de la capillita Ya como ven aquí Ya no más tienen que brincar Este ¡Ah! ¡Liebre! Por eso dicen la liebre Muy agilidoso Y mientras Ahí va Aquí hay como una Barranquita Hacia abajo Hay que frenarla Rápido los muchachos Quiere decir algo Con Pachapita Ve Gente de YouTube Estos caminos A mi me habían contado una historia Pues Mis abuelitos Que por estos caminos Se oyen Lobos y leones Pues No quiero gustarlos pues Vengan No se desadvertirse Pero Se oyen lobos y leones ¡Ay! 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 Como pueden ver amigos Estos datos pues Están un rato Por eso no nos han ocurrido Porque con los chavalones Andamos siempre Ya llegamos Ya llegamos Aquí una Barranquita Una pequeña Barranca Por aquí pasa el agua creo Que va directo No se a que canal Para llenar unas pequeñas Ahorita vamos a contar un poco Ahora si De la historia un poco Porque no sabemos muy bien De lo que mas o menos investigamos Porque nosotros Nos comentamos Entonces Ya estamos aquí En la siguiente moros Aquí se ve allá Por ese camino Es para llegar Si se alcanza a ver la cruz Y por este otro camino Dicen que se llegan a No se Unas mentadas cuevas Dicen por ahí Pero quien sabe Después venimos A averiguar nosotros Vamos a tratar De ir A donde ustedes nos digan No vamos a poder Tampoco en todos lados Pero esta vez Nos dijeron Por ahí un mensaje privado Creo que el compagüero No se quien Que por la parte de tras Y pues aquí andamos Mostrándoles Para la gente Que no conozca este camino Vengan Se van a cansar un poco mas Yo me cansé un poco mas Pero A ver que tal ahorita Sigan viendo estas tomas Saludos y bendiciones Se dan bueno Y ahora si ya Como dijimos Pasando esta lomita Ya se encuentra aquí La capillita Ahí esta el compa chapito Que ya se adelantó un poco Ya llego a Persinarse Y Ahorita van a estar Todos esos chavalones También Ahí va el compagüilo En chinga abajo Acá Ya también bien grafiteada Eso que Eso no va Ana ahí te aman No se quien sea Cuál Ana Pero no hagan eso Chavalones por favor Hay que respetar las áreas Para que cuando uno venga Tenga un buen Agarramos ustedes El eco Aquí ya Ahorita vamos a ver Como les mostramos Acá Vieron acá Espero que se hayan presionado Porque es lo primero No voy a llegar a tomar Al celular No se Ah que recio va aquella muchacha Haciendo ejercicio No se si alcancen a ver Haciendo ejercicio Muy bien Mamá Ahí viene el huilo Ahí viene el huilo En chinga Agarrando condición Para darle con todo A la liga Que estamos en el En el campo sintético Pura higuera Pura higuera señores Ahorita vamos a pasar Allá adentro Obviamente Este Unas cosas que traemos Como les digo Eso ya es personal Ahorita vamos a grabar otra vez adentro Pero Donde vamos a hacer unas cosas Es muy personal Sigan viendo Entonces Saludos Bueno bueno Ya estamos de regreso Aquí en esta toma Les vamos a explicar Algunas historias Que nos han contado Que nosotros Nos hemos enterado Por ahí Que dice A ver Empiecenle a contar una historia Compadre Chapito No me sé ninguna Yo No, o sea Lo que pasa es que Antes esta capillita se hizo Porque Antes Hicía la gente cercana De aquí Creo que por aquí Que se aparecía Los diablos Jugaban aquí los diablos Que se aparecía un diablo Mayor obviamente Y los diablillos dándole vueltas Ahí Jugando con la Con bolas de fuego Y que por eso Una persona Fue decirle al padre Que estaba en aquel tiempo Que hicieron una capillita Sí Y pues Aquí el compa Ferras Nos está comentando Que ¿Para dónde? Por acá por arriba Acá por arriba Acá de la cova del diablo Según Pero nunca la he visitado Pero pues No se caiga adentro Pues Por arriba está el diablo Por aquí Que por aquí todo esto pasaba El diablo obviamente Pero antes esta capillita Pues nomás era la pura Capillita esta Y no había escalones Como ahorita pueden ver Que no hay escalones Había puro Pura brecha, vereda Todo eso Un camino muy feo Que piedra Antes gente así se animaba A subir Hasta hincados Por unas mandas Tenían que traer cojines Porque sí Había unas piedras muy filosas No me acuerdo en qué tiempo Porque digo Esto fue así De volada Por acá Un tiempo fue cuando Se empezaron a hacer Los escalones Van a decir Hasta arriba Como subían el material Pues antes la gente Se unía para que Y abajo dejaban el material Y hacíamos una Una fila Porque yo me tocó venir Y pasábamos Por ejemplo De dos En dos En dos En dos ladrillos Hasta llegar hasta un punto Y descansar Y el día siguiente venir Y de ahí donde nos quedábamos Subir, subir, subir Venían hombres, mujeres, señores, señores Niños Todo venía Igual la tierra y todo eso Subir hasta acá Fue muy pesado esto Fue muy pesado esto Estos vatos van a comprar la cena Al rato de la noche Siguen así En otro video Ya no van a ser de los primos MH No van a comprar la cena Si este video van a comprar la cena Hasta... Si llegamos el video ¡Oh shit! Luis de Comen los Puedes enteros Entonces como vieron Fue otra ruta Diferente, no Fue una escalada Ahora aquí Este... Aquí viene mucha gente A caminar Ahora vamos a ir por otro camino Que está por acá Ya lo vamos a encontrar Este... Y pues... En esta toma se puede apreciar Que viene mucha gente Mucha turista A visitar Aquí A subir la capillita El Sagrado Corazón VARIEDAD DE GENTE VARIEDAD DE GENTE Ah lleva 47 No te arroja Cuenta Qué PHXXX 哈 Amigos Amigos Por donde vaos Que No te acomparem El El ¡Ay! 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 ¡Ya no te vas a echar a nada! ¡Eso lo vas a sacar aquí! ¡Es por acá! ¿Qué tal amigos? En este camino lo estamos plagando y alguien conoce, díganos. No sabemos qué show. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos con el cerro! ¡Vamos perdidos! ¡Fue un grito de muchachos! ¡Salva, salva! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¿No puede bajar? ¿No puede o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agata! 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 ¡Ya, va! ¡Corre! Vieron que ya lo bajaron, compa, chapita. ¿Ya no? Ya acabaron, güey. Sudado. Bien sudado, mira. Mira, me arruñado.